Amigo, ¿está grabando? Ay, qué bueno que está grabando. Quiero aprovechar las cámaras para mandar un saludo muy especial a mi abuelita que está en el penal. Ella está afuera, vende gordita, se llama Doña Tota. Ok, señor, puesta tres y lo lancha, ok. Bienvenida, ¿viste a acordarme la tanda? Todavía no lo tengo, todavía no lo saco y jacármeme tantillo. Grábele bien, oiga, grábele bien el rostro por si no salgo de aquí. Ahora sí, hay gente que nunca sonríe y anda todo el día con su cara de amargado y con cara así como que de cajera de Oxxo. ¿Qué hiciste, ma? Y para todo te molestas. Regálame su presencia de este lado para ir formando un bonito escenario, aquí formando una bonita área. Acérquense para acá, chicos, por favor. Pásenle, chicos, a 124 y 25. Aquí me doy cuenta quién es en verdad quien valora el esfuerzo, carajo. Y ahí usted está, área VIP. VIP, ahí está. Usted va a cuidar el acceso 3. Ok. No, no pasa nada, señor. Aquí le guardamos su lugar. Oh, pero ya me voy. ¿Ya se va? Sí. Cuídese mucho, que la Virgen de las Siete Empollas me lo cuide. Señor, ¿no se va a quedar a ver el último acto? No, pues ya me voy. En este acto me puedo morir. Pero si me muero, me baño con jabón cero, vuelvo a la vida. Tenga mucho cuidado, por favor, ¿ok? Ya se va. Cuídese mucho, caballero. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso al señor que se retire y va a ver el esfuerzo. Fuerte el aplauso. Gracias, señor. Lo veo la otra semana. No, a ver. Sí, va a ser con diferente show. No se apure. Ahí está en el Palacio de Gobierno. Ahí está en el Palacio de Gobierno. Ah, bueno, mañana le llevo la solicitud de permiso para Morelos. Ahora sí, señores. A ver en la Facebook, Canica Estrella. Hacemos shows infantiles familiares. Y hace unos meses estuvimos laburando. ¿Y para adultos no hay? También para adultos, claro que sí. Gracias. Les pedimos solteras a domicilio y conozcamos suegras. Hace unos meses estuvimos laburando en desarrollo social, apoyando a lo que son las particiones en vivo para que ustedes se divirtieran en casa en la cuarentena. Fuerte el aplauso para el municipio de Monterrey que piensa en todos ustedes. Fuerte el aplauso. A ver, con un aplauso dime qué tan alto lo quieres. Así va en el suelo. Lo quieres más alto con un aplauso dime. Ay, no manches, si lo quieres bien alto. Aclaro algo. La última vez que lo hice tan alto, lo aventé tan alto que tumbé un avión. Eso fue en la ciudad de Nueva York. El avión tocó contra una torres gemela, las derrumbe. Lo bueno es que le echaron la culpa a un talibá. ¿Ya lo he entendido, señora? Así lo pasa a los demás. Carnalito, tírame, paro, por favor. Si le pego. No, a nadie, señora, a nadie. Tú vas a ser mi guardaespaldas. Vente, acércate, hermanito. ¿Cómo te llamas? José. José, fuéte el aplauso para José. José, el día de hoy te voy a hacer famoso. Tengo un programa de YouTube que se llama Mil Maneras de Morir. Tú no te apures. Ya, cabrón. No te apures. No te apures. Caralito, déjalo que te estorbe allá, por favor. Ya que necesito toda tu agilidad. ¿Ok? Muy bien. Esta misma la va. Vamos a ponernos cada quien en un extremo de la tela. Volteando para allá. Un aplauso para mi participante. Participante, reverencia. Y luego, güey. ¡Oh, qué sexy, eh! ¡Espalda la tela y nos sentamos! Para allá, para allá. Para allá, las piernas para allá. Luego, tomamos la tela y nos recostamos. O sea, nos sentamos. Y ahora dime, ¿qué te parece esa estrella? Está chida, ¿verdad? Esa también, carnal. Que la gente ya no se toma el tiempo de disfrutar la vida. Hermano, no te muevas. Que te voy a explicar de qué se trata. ¡Ay, dale, mi amor! ¿Qué te sabe? Mira, el niño piensa que... Piensa que te va a pasar algo y pues no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Te voy a explicar, carnal. Yo voy a tomar los malabares y voy a empezar a malabarear. Es que te falta sal. Una vez que te malabare, el público aplaude, nos divertimos. Me dan su dinero y nos va. Hermanito, por favor, pega las piernas, los brazos, pégalos al cuerpo y no te muevas, ¿ok? Fuerte el aplauso para mi amigo, fuerte el aplauso. Este va a ser el trato. Entre más aplaudan, más difícil, dale ponemos, ¿vale? Así que voy a poner la music para que el público al ritmo de la música aplauda. Carnal, no te muevas. Por favor, tapa la parte que no quieras perder. Y que el público pierde, lo hacemos cada vez mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No te mueves Juan! ¡José! 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 ¡José, Juan! ¡No importa! ¡Arriba! ¡Todos nos llamamos igual! ¡José! ¡Más aplausos! ¡Más dificultad! ¡Eso no sirve de nada, pero con el fin! ¡Eso no sirve de nada, pero con el fin! ¡Eso no sirve de nada, pero con el fin! ¡Eso no sirve de nada! ¡Un saludo! ¡Eso no sirve de nada, pero con el fin! ¡Eso no sirve de nada, pero con el fin! a mi participante, por favor, fuerte el aplauso hermanito, nos levantamos porque venía todavía más peligroso pero imagínate continúo, imagínate, grábele bien oiga, ¿cuánta gente hay? pasa aquí, hermanito, por favor ¿cuánta gente, mira, cuánta gente hay? yo ya los conté tengo cámaras somos preciosos de 40.000 personas tengo cámaras sin palomas francotirador si te estás divirtiendo regálame algo que jamás me voy a gastar como artista urbano que es un bonito aplauso que me llevo en el corazón muchas gracias señores, como todo buen artista urbano a mi no me importa si son 20 personas o si son 10 sino yo vengo a divertirte poniendo mi esfuerzo si yo quisiera no es no salgo y solamente salir a pedir dinero no llevaría aquí mi cuerpo y mi mente al límite mejor agarro un bote, mira y me voy por toda la calle fingiéndole pa' que te dé me daña y si te dan yo ya lo echo pero te descubren, hija yo prefiero echarle ganas al buen entrenador pocas palabras quiero saber si hay una que levante su mano con el billete más pequeño de su cantera que son 20 baros 20 baros para mí ¿cuánto cuesta un malabar? ¿cuánto cuesta un taller de teatro? ¿cuánto cuesta un bolsillo? quiero saber quién es esa persona que le gustaría invertir esos 20 baros en el show urbano mexicano la persona número 1 que dice yo mira la dama de este lado amiga lo va a hacer de corazón muchísimas gracias fuerte el aplauso para la dama la primer valiente que lo hace de corazón fuerte el aplauso agréguenme a Facebook Canica Estrella ahora aquí está la primera persona que le da desde su lugar tiene la persona número 2 aquí está el 2 gracias familia 2 fuerte el aplauso para el 2 aquí está la número 2 gracias 3 la persona número 4 gracias 4 la persona número 5 gracias 5 el 6 el 6 el 6 espéreme 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 échalo todo y yo lo cuento en la casa el 8 la persona número 8 que levanta su mano mira ya el 8 no corro señor pero si camino rápido gracias señor 8 la persona número 9 gracias falta solo una persona señora si se puede vamos hermanos el dinero es una maldición por el dinero te matan te roban por el dinero peleas hermano el dinero es una maldición dame tu maldición hija yo me la llevo pobrecita chiquita ya está mamita hay alguien más que levanta su mano porque acabo y termino hago corte de casa ya no agarro nada ya no hay nadie señor por poquito no ha cansado hay alguien más ya nadie yo no ya no